El Necronomicon es una resursa fascinante. Mira esto. Hmm... ¿No es uno de esos malditos que hemos peleado en el colegio? Una cara de estrellas que me agarró, si. Y luego, hay esto. ¿Qué es eso? Se llama el Great Shuggath. Es una fábrica viviente de tipos de tipos, creyendo alienígenas. Y lo que los crímenes también pueden controlar. El perfecto. Hace 200 millones de años, esos crímenes usaron este Great Shuggath para crear una civilización aquí en el planeta. Por razones no conocidas, luego se regresaron a su casa en las estrellas. Pero primero se cerraron al Great Shuggath. De hecho, probablemente se regresaron a su casa. Y usaron al Shuggath para reconstruir su imperio. Correcto. Se intentaron revivir al Shuggath y reclamar nuestro planeta en su nombre. El mundo parecía mucho más sencillo hace un mes atrás. El Shuggath no les ayudará cuando se enfrentan a mí. Se necesita más de palabras para ganar una guerra. Aquí hay un pensamiento. Esta gran Shuggath es la madre de la operación, ¿verdad? ¿Qué tal? Entonces, ¿por qué intentaremos destruirlo? Sí, un frío de la muerte se fue por una fuente. Quizá sea suficiente para ganar esta guerra. Tal vez no sea... imposible. Sin la confianza, no puede haber misa. Exactamente, vamos a caer un Shuggath. El libro reveló la ubicación de Shoggoth, pero tendremos algunos problemas alcanzándolo. ¿Por qué es eso? Porque está muerto. Directamente debajo del Pueblo Norte. Bueno, eso es una gran vista. Señor, esto no parece exactamente como el Pueblo Norte. Cuidado, hermano. Vea un vistazo. Voy a ir al Pueblo Norte. Esta es la Libertad, solicitando permiso de lanzar. Esta es la Pueblo Norte. Permiso de garantizar, Libertad. Esto solo será un breve parque. Una vez que nos lanzamos, comienzan a enfriar el barco por extremo caldo. Y preparar un poco de fotógrafo. Bien, señor. La Pueblo Norte. El Pueblo Norte. Esos, conmigo. ¡Vamos a la Lueza! ¡Vamos a la derecha. Cuidado que el tamaño de esa contra. No hay manera de de derroupar esa tienda. No puedo esperar a la derecha para una espalda. No será mucho tiempo, John. Queremos que pendurarse. Será un breve parque. Quiero dar la derecha a suerte. ¡Suscríbete al enemigo! Todos los equipos reportan a las estaciones de batalla. Repito. ¡Reportan a las estaciones de batalla! ¡Suscríbete al canal! Okay, a ver, como que un fantasma... Ah, bien, que se nos ha colado un polizón alienígena. Mola, mola muchísimo. ¿Y cómo es que nadie se ha dado cuenta? ¡Suscríbete al canal! Vale, antes de nada pidamos consejo. ¿En serio? ¿Qué clase de grupo es este? Vale, tenemos la Fuerza Bruta de Califia, la especialidad, por decirlo de forma sutil, de Carter, y la curación de Lirio, más el nuevo o nueva compañera. Vale, pues no me convence este equipo, sin duda no me convence, pero tengo claro que si nos recomiendan que lleguemos a Carter es porque vamos a necesitar sí o sí su carne, además también necesitaremos Fuerza Bruta de Califia, y la curación de Lirio, pero le falta ataque a este grupo, le falta potencia. Creo que voy a cambiar a Lirio por Henry, él puede curar al grupo con la medicarabina, y esto iría bastante bien, además tenemos el Águila Patriota, que eso sí que es un golpe fuerte. Vale, vamos allá. Creo que así estará bien. ¡¡Pero qué! ¡Uno un momento! ¡Empatente! ¡Me permitan acompañarte a ti! Mr. Presidente, ¿que es esto? ¿Ese tipo de... un tipo de machinado de machinado? ¡Mira lo que se llama un machinado! ¡Es un viejo amigo de los androides y míos! ¡Esto es Tinman! ¡Eso es un amigo de los agentes de los unidos de los agentes de los unidos! ¡Eso era un cortador de piedras antes de que era humano! ¡Eso es humano! ¡Oh! ¿Tienes que ser humano? Lo siento, amigo. Soy Henry. ¡Gracias de conocerte! Por favor, no es nada. No te culpo por pensar en mí como un machinado malo. Pero es el deseo de ayudarte a ayudarte a desarrollar los humanos. Aquí no me gusta hacer otro objetivo. Una vez que haces eso... La maconera de su equipo, ¿vale? Sin necesidad. Y por eso nos gusta darle confianza hacia la acción. No, pero no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Te haré la oficia, la opción. ¿Y cómo se está conseguida? No, no, no. ¿¡Ese es un hombre, no, no! ¡Está en tu guardia! Dos de las criaturas de la reina han aparecido en nuestro perimetro. Ellos son la base de la fuerza enemiga. ¡Tienes que eliminarlos! ¡Esto es idoso! ¡Has encontrado! ¡Esto es la base de la fuerza enemiga! ¡Tiene alcanza! ¡Aaah! ¡Esto es que no se puede hacer! ¡Againo, si se ha llamado a los escuelos! ¡Pero que se va a poner la fuerza enemiga! ¡Vamos! ¡Esto es la base! ¡Vamos! ¡Cabrón! ¡Esto es la base de los escuelos! ¡Vamos! ¡Lo condenamos! ¡Y esto es la base de los escuelos! ¡Eso se siente mejor! ¡Oh, interesante! ¡Me sensaron! ¡Vale conmigo! ¡Saben que estoy aquí! ¡Un otro enemigo! ¡Un otro enemigo! ¡No voy a esconderlo! ¡No voy a esconderlo! ¡Lo he visto! ¡Ajá! ¡Un enemigo! ¡Ajá! ¡Un enemigo! ¡Están debajo! ¡Qué interesante! ¡Las sensaron! ¡Me han encontrado! ¡Muy mal! ¡Esto es empezar mal! ¡Esto es empezar mal! ¡Muy mal! ¡Esto es empezar mal! ¡No necesito hablar! ¡Niquel! ¡es que eres un robot! ¡Norque brilles! ¡Los me han encontrado! ¡Los jugadores se convirtieron! Supongo que debería... ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡El enemigo está aquí! Creo que tengo un gusto para esto. Espero que Dake pueda sentir que lo he visto. ¡Suscríbete! Admito que eso se siente mejor. ¡Qué hermosa, corazón! Espero que repare la fecha un día. ¡Eres el más útil! ¡Los enemigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡El aiming! ¡Un alien! ¡Tienes algo! ¡Tienes alien! ¡Ya hay un nuevo! Los jugadores han vuelto. ¡Un otro enemigo! Dejame que lo crea, es que lo veo. Tienes que quedarse fuerte. Estas las más ayudas. Vuelvo, no olvidaba. Muy bien, no nace. Entonces, me sigue... ¡Un hermanito! ¡V originalmente FOX! ¡Dolic falsa Batom considered oficial! ¡Dolicfonso que perfecto! ¡Qué fuego entró siempre! No hay poco frontal. ¡He esperando! Que traje entonces. Su pegamento 1% de tu mundo es el deuda que se Tuesday gracias por Ruiden. ¡A ver! ¡Muy mal afortunado! ¿Hay uno de cerca de mi? ¿No hay? ¿Esta de esos criaturas está cerca? ¡El enemigo! ¡Los jugadores! ¿A quién de ustedes va a morir primero? ¿Puedo destruir eso? ¿Puedo destruir eso? ¡A ver si hay algo! ¡Pero qué bien nos viene esto! ¡Pero qué bien nos viene esto! ¡Pero qué bien nos viene esto! ¡Esta situación se llama la ciencia! ¡Pero qué bien nos viene esto! ¡Esto hizo el truco! ¡El enemigo se vuelve! ¡Oh! ¡Interesante! ¡Han sido encontrado! ¡Pero qué bien nos viene esto! 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 ¡Esta es una hermana que necesita matar! ¡Pero te has obtenido mi gratitud! El enemigo está cerca. ¡Está muy cerca! Time to show them how it's done. Thanks for the help. Enemies turn. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta! ¡Ah! ¡Veo uno! ¡Los jugadores se han vuelto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 4 ¡Usted han llegado a una locura del camino hacia arriba el enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una locura del程 del amigo! ¡Los van a encontrar en casa! i've been spotted they know i'm here time to show them how it's done i will not forget this you have earned my gratitude oh no me lo puedo creer madre mía esto se complica por momentos aunque no me esperaba que se complica pero así están las cosas así están las cosas no me lo puedo creer 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 awakAguanta carter aguanta carter agility tocadas '... ¡Lo he visto! ¡Player's turn! This is Henry. I've got a contact. Let's go. An alien! Fascinating. Most unfortunate. ¿Ves a ver como una queen hace la batalla? ¡Estoy listo para las ordenes! ¡Soy demasiado brillante para hablar! ¡Has ganado mi gratitud! ¡No lo voy a hacer! ¡Vamos al enemigo! ¡Para! ¡Esta batalla no me atreve! ¡Están bajo mí! ¡No, por último! ¡pannt! ¡Esta de esos... ¡Creaturas es cerca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No deberías haber desafiado nada! ¡Suscríbete al canal! ¡SenREAMS! Lo hacemos. ¡Siese además si debemos생 idea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Han sensado mi presencia? Lo más desafortunado... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por mi ayuda! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! 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 Hmm. ¡Spotted one! ¡Spotted one! ¡Eso hizo el truco! ¡Los enemigos se han armado! Una de las que se han armado, una de las que se han armado. Sí, pero que no hay nada más que hacer... ¡Se ha visto! ¡Sinco! ¡Sinco! Hay uno de mi cerca. ¿No es ahí? ¡Mi turno de jugadores! ¡Vamos! ¡Has visto! ¡Esto he visto! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por la ayuda. ¿Qué es una hermosa hermosa? ¿Qué es una hermosa hermosa? ¿Suscríbete a una hermosa que hace la batalla? ¡Suscríbete a una hermosa hermosa! ¡Aquanta Henry! ¡Un otro enemigo! ¡Danger! ¡Player's turn! ¡I have spotted one! ¡I think I've got a taste for this! ¡The enemy is upon us! ¡Excellent! ¡If I do say so myself! ¡See how I'm feeling pretty beat up! ¡They know I'm here! ¡I've been spotted! ¡They're on to me! ¡I've been spotted! ¡I am too shiny to sneak! ¡That did the trick! ¡That's great! ¡Thanks! ¡They know I'm here! ¡I admit, that feels better! ¡I suppose I shouldn't! ¡Thank you! ¡They have found me! ¡What the hell! ¡What a kind-hearted soul! ¡What a kind-hearted soul! ¡Out of the way! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos a la luna! ¿Esta de esos... ...Creatures está cerca? ¿Quién de ustedes va a morir primero? Necesitamos cuidar. ¿Qué es lo que pasa? Admito, eso se siente mejor. ¿Quién de ustedes va a morir? ¿Quién de ustedes va a morir? ¿Quién de ustedes va a morir? Otro despecimiento. Admito, eso se siente mejor. Otro despecimiento. Enemies turn. An alien. Fascinating. Players turn. El enemigo está en nosotros. Vea cómo una queen died. I see an alien. Ahá, una esposa. Se quedó bastante beat up. Esto será fácil. Te lo juro. Te has ganado mi gratitud. ¡Suscríbete al canal! 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 próxima. Adiós.